Hola familia, ahora a la siguiente hora estoy aquí yo solo, ante todos vosotros deciros que aparte del legado musical que puedo dejar lo que se creó aquí el año pasado es mi auténtico legado, el legado de la fiesta el legado de buen rollo, vuestro legado cabrones ¡Arriba Cisno! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!